Pero no, ¿sabéis por qué? Porque tengo, tengo protogemas que como puede tener un cachopo lo tiro. ¡Tengo cachopos! ¡Tengo uno! 173 protogemas, son 160 que es uno de estos. Me cago en todo. Y os lo digo, esta noche, esta noche, soñé con Eula. Soñé con Eula, soñé que me tocaba Eula. Así que, aquí delante de todos los otros voy a tirar el cachopo este. Y a ver que toca, salga lo que salga, lo voy a dejar en el vídeo, ya lo sabéis. Venga, ¡pa! ¡Vamos! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Personaje! ¿Es Eula? No, no te creas si es Eula. No, es una puta mierda de lanzo, de favonios, de los cojones y la madre que la parió, tío. ¿Por qué me tocan armas aquí de nada, tío? Pero yo, me cago en... Que quiero dar de personajes, por favor. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 y no sé la primera cosa sobre promocer cualquier cosa. Usted usa bormeat todo el tiempo, por supuesto. No puedo ver lo que es el problema. El problema es... ¿Qué piensas si añadiera un poco de condensate de signo? Eso es... Quería decir, ¿podrías añadir algo un poco más normal? No hay ningún tipo de ingredientes normales para mí. Puedes convertirlo en una delicacia si lo cocas de la manera correcta. No, no tendo que tener mi creatividad cortada con los ingredientes que puedo y no puedo usar. No cocinar así es destinado a ser aburrido, periodo. Bueno, ya que te sientes tan fuerte sobre eso, olvideslo. Pero realmente es una pena. Hola, ¿puedo tener un gusto de tu delicioso cocina? Sorry, he tomado todas las reglas que puedo para los próximos días. Lo más rápido que te pude hacer es siete días después de ahora. ¿Está bien? Wow, debe ser delicioso si es tan popular. Sí, buen punto. ¿Por qué quiere Drafwan Zhang Ling ayudar cuando Springville ya tiene negocio? Hmm, tal vez se siente que la cocina de Mondstadt no puede competir con la mayor gran negocio de Tvats, Luya Harbour. Pero yo no entiendo. No creo que mi cocina es de todo inferior a nadie más. Bueno, entonces, muestra mi lo que tienes. Tal vez que te daré algo de feedback. Sorry, pero el feedback de los clientes, como, oh, eso huele bien, es no uso para mí. Si yo quería feedback, me preguntaría a un chef profesional. Espera, ¿es tú? ¿Shang Ling? Eso es yo. Es realmente tú. Bueno, supongo que tú sabes lo que estás haciendo cuando se pasa como se pasa. Si yo tengo uno de los ingredientes principales. Entonces, me preguntarás, ¿cómo te cocinas esto? Eso depende del ratio de peso a mi. Con este hecho, me probablemente haría un caldo con un poco de sal, un poco de chile, un poco de chile y un plástico de chunson. Un plástico de chunson. Pero el plástico de hilo se quitaría el sabor de las flas 10 veces más fuerte que cuando comido rosa. Eso superponería todo. No sé, por eso es una mezcla. Nunca marinaría la carne en ella. Yo lo he probado antes. Si basas las paredes en olas y luego los cocinas con el calor correcto y duración, se saca completamente de la dulce y te deja con un hermoso grispy topping. Luego ponemos algunos chiles de chile creados en altas altitudes, donde la humedad y temperaturas bajas le dan un único caliente. Las paredes absorben la dulce de la dulce, la salsa de chile, y la humedad de la humedad fresca, mientras también añadiendo un sabor floral. ¡Eso es pura overkill! Estás saliendo en las paredes y no haces a la carne. ¿Quién quiere comer un rojo cuando puedes disfrutar todo excepto el rojo? ¡Woooh, wow, wow! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! ¡Para parar! Y si te pierdes, tienes que añadir mi rojo al menú. Con una capción diciendo, Esta especial edición al menú es generosamente proporcionada por Chef Brooke de Springvale. ¡Mate expert! ¡Es un negocio! Estoy en el que reconoce los ingredientes. ¡Vamos a ver! ¡Para parar! ¡Vamos a probar! Creo que estamos cerca. Pero este es un negocio de прикrontamiento. ¿Sabe decidido lo que estás buscando ainda? ¡Como no! Entonces… ¿Cómo estás estuando tan seguro de ti? ¡No es solo mi estilo. Si yo decido exactamente lo que tenía que cocinar algo, en la misma manera que, si tú sabías lo que estaba buscando antes de defineslo, Pero... ¡Para parar! ¡Para parar! Así es como me acabo con todas las heridas de sucesos en Juan Min Re... Vamos a mirar por aquí. Te daré cuenta cuando encuentro algo que me gusta. Es tan... tan... Está llorando. Tenemos que calmarlo rápido. Hace un fuego. Un sopa lleno sería mejor. ¿Cómo que yo le mirar a él mientras que tú le hagas un buen sopa de sopa? Nos pasamos a la campana de Hilatrol en el camino aquí. Hay casi seguro que hay un campfire allí para cocinar. Bien, sea lo rápido que puedas. Oh, eso es mejor. Gracias. Esta sopa realmente hizo el truco. Sí. Estaba... chasing a un boar. Seguí a él dentro, pero salí a una crioregisvina. Me sacó instantáneamente. Cuando me desperté, salí directamente fuera, pero... ¿Cuánto era exactamente? Están ahora. He oído de ellos antes de otros, pero esta fue la primera vez que veo uno con mis ojos. ¡Yikes! Deberíamos mantener nuestra distancia de las ruedas. Suena peligroso. Suena delicioso. Eso es todo. Los ingredientes perdidos. El arroz en la carne. Mike. Calma. ¿Puedes realmente comer un árbol tan agresivo? Solo una manera de descubrirlo. ¡Vamos! Ahí va otra vez. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este fantástico titulo. Soy Dito Tobias y nos encontramos en Genshin Impact, concretamente en el capítulo número 18. En esta ocasión estamos haciendo una misión legendaria que se llama cita para cocinar. Vale, va sobre la faceta de cocinar de Genshin Impact. Bien, ahora mismo me encuentro haciendo una mazmorra en medio de esta misión. Y dirás, ¿y por qué estás en medio de esta misión? Porque soy medio subnormalito y cuando empecé a grabar el capítulo no le di al botón de grabar y todo lo que yo he hecho hasta ahora pues no lo he grabado. Pero no os preocupéis porque ahora mismo ya habréis visto antes de esta mini presentación todas las cinemáticas hasta el punto en el que me encuentro actualmente. Estamos en una mazmorra que vamos a cazar una no sé como se llama crío para cocinar un plato culinario en una competición de cocina con una chef que se llama Brook en Agua Clara. Eso ya lo habéis visto en las cinemáticas antes. Y tenemos a Shanglin que nos la están dando de prueba aunque yo ya sé como funciona porque ya tenía antes gratis. Así que una vez dicho esto y estáis en el mismo punto de la historia en que me encuentro yo en esta misión legendaria en concreto vamos a continuar con la mazmorrita a cazar a esa plantita gigante de hielo. Hay que escalar por acá. Así que vamos a ello. Bien, punto de teleporte pillado. O de teleporte. Punto de control más bien. Eso es de fuego. Me cago en 10, me cago en 10, me cago en 10. Espero que se pueda bajar ahí abajo porque si no se puede bajar aquí me vendría muy bien Amber. Y si no puedo bajar pues voy a tener que reiniciar. Lo más probable. Ah, no, sí que puedo. Eso hace que eso se abra, ¿verdad? Y se mantiene abierto o no. Porque es que antes la puerta... Antes en el lugar que estamos abajo dice la presentación hay una puerta de aquellas de enfrente que le dabas a lo del fuego y se abría pero se cerraba directamente. O sea en el instante. No duraba nada abierto eso. Vamos a sacar una ulti aquí y ya esto fuera. Venga. Fuera todo el mundo. Un logrete. Genial. Eh, no, que aquí sale más gente. De aquí sale más. Locos, pero... Cruza, cruza, cruza rápido. Oye, oye, oye. Aquí está cayendo hielo del cielo. Que si me da me va a hacer mucha pupa. Igual me congela y todo. Uy, 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 uy. Ah, no lo pude esquivar. Es que es complicado, eh, chicos. Es complicado esquivar esto. No me va a dar. Que ya está bien, hombre. De darme el cochecito. Bien, bien. Experiencia. Que puntería. No tengo. Es que no tengo energía, tío. No tengo energía. La gasto seguido, tío. Vale, esquivamos. Ahora sí que podemos esquivar. Bien, ya voy a dar otra vez. Bien, perfecto. Ya salimos. Esquivamos. Pues nada, ya no lo esquivé. Esto sí que lo esquivo. Esto lo esquivo. Bien. Abre la puerta. Corre, corre. Bien, bien, bien. Pasamos. Y aquí puede que sea la batalla final. De ultimate. Patada. Me voy a cargar estas plantitas. Porque no sé el género que es... 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 Es limes. Que me puedan molestar. Y... Y todo bien. Vale. Vale. Aquí tiene que haber otra. Efectivamente. Bueno, otra. Varias. La verdad es que son varias. Y ya estaría todo. Vale, vale. Ahora hay que activar esto. Vamos a hacerlo como un profesional. ¿Queréis que lo haga como un profesional? Venga, va. Corre. Corre. Que no se te cierre. Ahí está. Vamos a pelear contra esta. Que congeló al Olaf. Y casi lo mata. Que paliza te voy a meter. Que paliza te voy a dar. Que paliza te voy a meter. Que paliza te voy a meter. Que paliza te voy a meter. Que paliza, dios mío. Cuidado, eh. Hala. No dura ni dos segundos. Uh, 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 uh. Que mejora. No. Deja de darle nada. Eh. No sé qué decirle. Que mejora. Que con un jabalí. Hala. Ya. 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 De nuevo. Deja de alguna cosa. Deje降 give a sus a mert recalma. Tan solo puede ser..... Ah si la miñada. Deja de ver, eso sería todoalalfsdlanaya. Es que en la ohno. Deja de hablar de acuerdo... Que bien, entre ar essas a mert илиag. Deja de entenderse del humor, te parece muy bien. No, si no, si, hubieras gustado tu Mapuche. Pero eso es bastante funconey. No, pero deje de darle a mucha mayoría. Deje de la ngesch ¡achel! Um,babame si dorales. Elregistro en julio de 48 Brandon la musulareare está metido. Deje de re convertido a un jσoy. ¿Eso es un hielo de una vez así? ¿Por qué ha sido vivo? No, no. El hielo de la carne es muy bueno, así que me ha ido a la destrucción y me ha ido a la destrucción. En el libro se ha escrito en el libro. Un hielo de los hielos y los hielos de la carne... ¡Hoy obtenido dos monedos! Hay que dejarlo porque son tabaleos, están extinguidos, tío. Hay que dejarlos vivir. Hay que ver si se pueden reproducir más, tío. ¿Sabéis? Sí, si yo tengo 5 euros y me hace falta dinero, no voy a gastar 5 pavos. Gasta 1, ahorra 4. ¿Sabéis? O gasta 4, ahorra 1. Eso con todo, tío. Y más con lo que son los animales. Porque, bueno, en la vida real ya... Eso se hace con las especies en peligro de extinción. Y se cuidan bastante en las reservas. O eso se dice, también. Ojo, cuidado. Que yo ya no me creo nada en este mundo. Vale, salimos del dominio. Que ya matamos a la Rixbixbix Crío S. No sé si Xianglin se llevó la carne del este. Vale, chicos. Os lo comento ahora ya porque seguramente veréis un corte que os llevará a otra pantalla. Que no será esta exactamente. Debido a que la misión de Xianglin del duelo culinario no lo puedo continuar actualmente. Porque hay que continuar con la misión de los lobos. Que es otro capítulo. El capítulo 17. Que si estáis aquí ya lo habréis visto. Y yo ahora en esta actualidad que estoy grabando los dos capítulos al mismo tiempo. Pues me encuentro con este problema. Entonces, aquí dejamos esta misión. Luego cuando continuemos a aparecerse en otra pantalla de carga. Simplemente comentaros esto. Y ahora nos vemos. Chao. Vale, chicos. Continuamos con la misión legendaria del reto culinario con Xianglin. Nos encontramos habitualmente en Agua Clara. Que está siendo la protagonista de estos dos últimos capítulos. Que llevamos hechos en el canal. Y nada, vamos para allá. Está a 90 metros de distancia. Y seguramente tendremos que ir a un caldero de cocina. Donde Xianglin y Brook harán sus mejores platos. Y quizá nosotros y Paimo. O solamente Paimo. O Draft. O no sé a quién. Pero alguien tiene que ser de jurado. Y probar sus platos. Y ver quién es mejor. Y quién no es tan bueno. Básicamente. Vale. Hay que hablar aquí con el señor Draft. Este es Olaf. Ostras. ¿Qué es lo que está pasando? Este cazador no se sabe a nadie como uno. No hay nada. Ellos son los colegios de mi familia, y son los colegios de Kiyoizumi. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo he entendido? Y se despertó, igual que el jaulí aquel. ¡Podría ser, tío! ¡Ostras! Una criogénesis, iba a decir. No sé si es la palabra correcta, pero bueno, eso que te congelan y te despiertan en el futuro, ¿sabes? ¡Ostras! ¡Ostras! Los japoneses están locos en la cabeza. ¡¿Qué?! ¿Eres un hombre tan largo? ¿Eso... ¿Eso es así? ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! Pero... ¡Eso es difícil! Pero... ¡No puede ser que se lo explique! ¡No puede ser que se lo explique! ¿Sí? ¿Qué nombre es este... ...¡Oh! ...¡Olaf! ¡Oh, ese nombre... ¡Estoy vi en el Walker con mi familia! ¿Me olvidé de qué años que era antes? ¡Que creo que soy el familia de mi familia! ¿Es decir... ¿Hiii... Hiii... 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 Hti... Hii... ¿Como es el growlí? ¿Qué tal? ¡Eheh! 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 ¡Pero ya que la gente se ha hecho un tiempo! ¡Eheh! ¡Eheh! ¿Olaf, también, nos vemos en la conversación de los alimentos? ¡Ah! ¡Eheh! 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 Vale, de acuerdo. Entonces parece que Olaf es familiar de Draft y... Igual es su tatara tatara tatara. ¡Huelo, loco! ¡Qué locura, tío! Aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo. Vale, ehh... Por aquí era, ¿verdad? Eh... No sé, no sé. Vale, vale. Que hay que subir por estas escaleras y a mano derecha, seguramente haya algo montado, ¿no? Una mesita con movidas y todo el rollo, ¿eh? En esta casa de aquí creo que nunca estuve. Es la primera vez que estoy aquí. Eh... ¡Uf! Cocinamos... No, cocino después fuera de cabras. Que es un coñazo. Muy bien, ¿eh? Mirad. ¡Guau! Mirad. Ahí está el laguito. Cocinillas. Una maderita ahí con una... Con un hacha para cortar. El cartelito ahí con el farolillo. Tiene aquí la casita súper bonita. Mira la naturaleza con árbolitos. Y aquí los puestos de comida, con todo... Que guay, que bonito. Nosotros hemos preparado la comida, pero... ¿Esto es? Por supuesto que hemos preparado la comida. Y luego... De acuerdo... De acuerdo. De acuerdo. Vamos a empezar la pelea. ¡Ja, ja, ja! Me voy a pedir a la señora. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Si, te he despedido, pero... ¿Me pregunta no le voy a buscar? Sí. Por supuesto. Los Polski, los Paimon, se regal Costa de Eva... Hay que خ istembar! ¿Esto es la propuesta? Nosotros estamos a Josh está aquí con motivo de kidney significance. Pero bien! Tenemos recognizados en la långa donde nos una руca, pero... Y aquí también tenemosfilm, pero yo también tenemos que hacer이고virgie. ¿ kesä? Hay que venir aquí a juntas Shangling. Voy a tener que buscar los ingredientes. ¡Ah, sí! ¡Vamos a usar el daicon! Se lavar o lavar o lavar y que lavar y que lavar y que lavar. ¡Todo bien! ¡Pero que lavar y que lavar y que lavar y que lavar y que lavar. ¿Que vas a buscar el daicon? ¡Esto es lo que hay! ¡Ahora, voy a usarlo y se lo arrastra bien! ¡Vamos a usar el daicon! Tenia que buscar ingredientes, efectivamente. ¿Qué? Oye, 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 que esto... Que esto es una competición de verdad, hay que venir rápido. No es coño. Visteis arriba el marcador, ¿verdad? ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al agua! ¡Pero no, no! ¡Vale! ¡No! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale! ¡Y, ¿qué hago? ¡Ah, vale, vale! ¡No! ¡Ya está! ¡Uuuh! ¡Tengo todo bien! ¡Uhuuh! ¡Aaah! 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 ¡Que desastre! Paimon, traduce. Vale, buena traducción. Hay que cocinar. Vale, sí, pues preparamos una brochita de estas. Me parece que tengo pollo, es loco. No, preparamos no una, sino dos. Porque vamos sobradísimos. ¡Qué carma girate! Pero, ¿cómo la entiendes? ¡Qué carma girate! O sea, ¿tienes alguien que salga o salga? ¿Tienes algo así? ¿En serio? ¿Puedes añadir algo así? ¡Está bien! ¡Fíjate a mí! Entendido... ¡Muy bien! ¡Ahora! ¿Qué le doy? ¿Qué le doy de esto? Si corre, vuela o nada. Ah, ¿tengo que darle esto o qué? Pues sí. Una mariposa. ¿Eso realmente? ¡Eso es un error! ¡Eso es lo que me da! ¡Eso es lo que me da! ¡Gracias por ver tus cosas! ¡Gracias! ¡Gracias por ver tus cosas! ¡Gracias por ver tus cosas! ¡Gracias por ver tus cosas! ¡Oh, vale! ¡Una mariposa! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Una mariposa! ¡Una mariposa! ¡Ya me encargo! ¡No! ¡Que le doy! ¡Lo veremos! ! ¿Cuanta mas det Kr klubinora! ¡Eso es lo que tenemos hecho! ¡Oh! ¡Me recére hasta detrás de cada video! ¡Buenoso! ¿Eso es muy difícil? ¿Eso es muy difícil? La comida es más importante que la tecnología, lo que dijo tu papá. Y lo que hicimos aquí, es que la comida me gusta mucho, ¿verdad? Así que la comida me gusta mucho, ¿verdad? Sí, tienes la confianza, ¿verdad? ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a la última hora! Patos, patos, da yo. Reta final, da yo. Preparar rollitos de jade deliciosos. Vale. Entonces tengo que dar aquí. Tengo que aprender esto. Y ahora tengo que prepararlos. ¿Cuáles son? Esto es. Uh. Pero es de tal... Vale. ¿Y esto cuánto tengo que cocinar? Los 20. Para que me den la maestría, loco. Mi madriña, Jesús. Y tengo que hacer jamón. Por encima que necesita carne y... Vale. 1 de 20. Me llega. Es suficiente. Perfecto. ¡Hanaretetete muy bien! ¡Hanaretetete muy bien! ¡Esto es todo! ¡Los vamos a liberar! ¡Nosotros, por supuesto, vamos a ganar! Perfecto. Plata cocinado. A ver qué hizo. El juez es Draft. ¡No! ¡No se puede comer este tipo de comida! ¡No se puede comer este tipo de comida! ¡No se puede comer! ¡Suscríbete al canal! ...No me gustó a hacer cerebro del lluvio... ¿Espisado a hacer cerebro del lluvio? ¡Sí! ¡Tengo todo lo que se preparó! ¿Y eso? ¡Inhalado de un mes de mola! Si lo hayas servido, me parece que el dinero en este pueblo puede ser un ingreso de mi vida. ¡Ah, es bueno! No es que las mola no se preocupen. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Nos hemos hecho muchos! ¡Estamos preparados mucho! ¡Estoy quiero comer también! ¿Eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es muy delicioso! Si no hubiera un buen trozo, no sé si no lo hicieron. ¿Qué se ha hecho? ¡Puedes también! ¡Me lo haré! ¿Eso es? ¿Eso es? Es un dulce de Kyoizumi... No, es un dulce de Kyoizumi. ¡Eso es el dulce de Kyoizumi! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡No me llamo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡iphato! ¡Eso es! Nosotros también nos vamos a ver con Shunlin. Gracias. ¿Y si no hubieras un apoyo, no hubiera sido así? Gracias por el motivo de Shunlin, ¿verdad? ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete! No lo sé. No lo sé. Pensé de volver a D.U. Echocó, pero no puede cambiar de forma en el momento. No me gusta hacer el camino, ¿verdad? Si, si, podrás volver a volver a volver a volver a volver. ¿Verdad? Creo que hay una habilidad de comida. ¡Eso es muy bueno! Trato hecho. ¿Yakusaku? 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 Que simpática. Viaje gastronómico de Mondstadt terminado. Efectivamente, terminamos la misión de la cocina, básicamente, la misión legendaria de la cocina, y no voy a despedirme aquí, pensabais que me iba a despedir, ¿verdad? Pero no. ¿Sabéis por qué? Porque tengo protogemas que como puede tener un cachopo lo tiro. ¡Tengo cachopo! ¡Tengo uno! 173 protogemas, son 160 que es uno de estos. Me cago en todo. Yo os lo digo, esta noche, esta noche, soñé con Eula. Soñé con Eula, soñé que me tocaba Eula. Así que, aquí delante de todos vosotros voy a tirar el cachopo este. Y a ver qué toca. Salga lo que salga, lo voy a dejar en el vídeo, ¿eh? Ya lo sabéis. Venga. ¡Va! ¡Vamos! ¡Brilla! ¡Brilla! Personaje. ¿Es Eula? No, no te creas si es Eula. No, es una puta mierda de lanzo, de favonios, de los cojones y la madre que la parió, tío. ¿Por qué me tocan armas aquí de nada, tío? Pero yo... ¡Me cago en...! ¡Que quiero dar de personajes, por favor! O sea, es... No sé yo si esa lanza será buena o no, tío. Pero es que yo no quiero armas, si quiero personajes, tío. Quiero a un Dilo con Eula, algún DPS, tío. Para pasarme el abismo y luego tener protogemas. Para tirar ya. Si quiero armas, si quiero otras cosas, pues... Ya puedo hacerlo. Pero mientras no tengo un tipo que pegue hostias duras, pues no puedo hacer nada, tío. Aparte del nivel, ahora del nivel que estoy ya, es unquísimo subir un nivel a un personaje o un arma, consumo un montón de cosas, de pasta y de todo. Pero bueno, no pasa nada. Una lancita de favonios pa' casita. Me emocioné un poquito porque dije yo, vamos, Eula que me toca, o un personaje. Y no, es una caquita, es pichar un palito. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si es así, dejadme un buen like. También vamos a leer la parte de la cocina, me imagino, de misiones legendarias en Teyvat, en Inglés in Impact. Si no quieres perderte nada de lo que vaya subiendo sobre esta serie, no quieres perderte ningún episodio ni de esta serie ni de otras series que vayas subiendo al canal, que ya hay algunas activas actualmente, suscríbete, dale al botoncito rojo, activa la campanita, y si te aseguras de que te salgan las notificaciones de cada vídeo que vaya subiendo. Si no, pues no hace falta ni que te suscribas, haz lo que quieras. Yo te lo digo para recordártelo, porque muchas veces la gente se queda viendo aquí un vídeo, le parece muy bien, pero si no le dices, hey, suscríbete abajo, no se acuerda. A mí me pasa como espectador también muchas veces, así que lo comento. Dicho esto, un placer estar aquí, muchísimas gracias si has llegado hasta el final del vídeo, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!